Cuando no encontramos la velocidad y las piernas se clavan Cuando no dices nada, entonces empiezo a escuchar Cuando no has tenido la oportunidad y las gafas se empañan Cuando vamos de cara, entonces echamos a andar Sueño con estar por encima de todo, por debajo de tu falda Con la noche llena de luz y tu voz pausada Hoy he sentido la llamada con toda la fuerza Las luces apagadas y las piernas abiertas Me dejaste el cuerpo fuera, la cabeza entera guardada seca entre tus trofeos Y tus medias Y meneaste las caderas Y me clavé la sierra que se colaba entre tus palabras Y mis letras Hoy he sentido la llamada con toda la fuerza Las luces apagadas y las piernas abiertas Cuando no encontramos la velocidad